Incorpora ahora a la transmisión de este partido que se realiza desde Melbourne, la capital del estado de Victoria. Estamos en la Vodafone Arena, la segunda pista en importancia del torneo. Jugando encuentro femenino de tercera ronda, Nuria Yagostera contra esta mujer, la belga Kim del Mundo. Estamos en el tercer juego. De momento 2-0 para Kleipsters. Ahora les hablo a través de línea telefónica. Estamos en el cuarto juego. Sacando Yagostera 0-30. Directo de servicio de todo el partido. 15-30. Ah, sí. Contra a pie, dejó Kleipsters clavada. ¡Oh, qué bien! Ajustando esa derecha a la línea, abriendo ángulo. Y rompiendo de nuevo el saque a Yagostera. A 4-0, Kleipsters por delante. De momento ninguna preocupación. Para esta belga que, insisto, es la más joven del cuadro de 128. Y que pega con esa afrenta que sufrió Australia al no ganar la última edición de la Copa Davis. Punto directo de saque también para Kleipsters. Es el primero. ¡Oh, qué resto! ¡Qué resto! ¡Qué emocionada ha jugado! Porcentaje de primeros. Ganados por Tietansen. Kleipsters ha ganado el noveno. Comienza ya con servicio de Kleipsters. Así de largo empezó Juan Donuria. ¡Ay, qué pena! ¡Qué bien! Estaba haciendo todo el... Hombre, un segundo saque de Kleipsters. Casi es noticia. ¡Qué bien! ¡Ay, qué pena! ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Vuelta a jugar bien! ¡No! 15-0. La volea que ha metido Klaiksters. Voy a hacer ensayos, porque el partido desde luego le está resultando de lo más cómodo a la belga. Va a dar a Leighton. Como ya que no jugó la final de la Copa Davis. Hewitt que sí, que perdió el último partido, el importante. Bueno, volea. Va ganando metros poco a poco. No perdió un solo set ante ellas y ahora está sufriendo con Klaiksters. Mucha bola, mucha derecha de la belga. Nunca ha estado tan cerca de ganar un juego. Ahí. Vale, venga, intentarlo otra vez. Ay, no puede ser de mi manera. No puede ser de mi manera. Uf. Se lo juega. Y claro, le sale. Al ser posible en inglés, a lo que Nuria no ha hecho ascos. A ver si... A ver si se fijan. A ver si puede contestar a ese programa afirmativamente. Sería bueno para Nuria... ...adornar su carrera con aspectos como ese de la televisión. Vamos, bien, bien. No era nada fácil, estaba muy lejos de la red. No era nada fácil meter esa... La Klaiksters no ha cometido ninguna. Muy fácil. Bueno, dos puntos para la belga. Sí, señora. Sí, señora. Bueno. Bueno. Es un pequeño triunfo. No merecía, evidentemente, irse del torneo... ...perdiendo por doble cero. Vean el reconocimiento del público. La sonrisa franca de Nuria... ...en su primer torneo de Gran Slam. 10.000 personas aplaudiendo a Yagoster a todas a la vez. Eso tampoco le ha ocurrido nunca a Nuria. Revés a la línea. No. 132 kilómetros a la hora. Me ha parecido ver. Bueno. Y empiezan a llegar los puntos. Cosas más difíciles se han visto quedar... ...tido en una situación como la que está Nuria. Ah. ¡Alto! 40-30. Bien, bien, bien. Seguridad ha metido ese paralelo dedo con ese gran golpe. Salvo la bola de partido. Se acabó. 6-0-6-1. 46 minutos. Pone Finn Kleijsters a la carrera de Nuria Yagoster a la carrera de Nuria Yagostera en su primer gran torneo. Un torneo fantástico para Nuria haber alcanzado la tercera ronda sin haber perdido un solo set, arrancando desde la fase previa. 6-0-6-1 para la cabeza de serie número 15, la médica King Kleijsters, que va a tener... ... ...